Dale guillotina, dale guillotina Dile de que tu ruido se ve contigo Dale guillotina, dale guillotina Llego la bala de pelear de mi guillotina Mira que papi ahora vamos para la cima No te contigo que yo sigo con encima No te contigo que la boca ni lo sigo Dile a tu ruido, a la suerte de tu ruido Dale guillotina porque te ha conocido Y ahora que si nada está contigo Dale guillotina, la salto mano tiene uno pa' arriba La verdad es que mi menti brida Y ahora que me va a decir que me va en tu chile Y ahora que me va a decir que me va en tu chile Dale guillotina, dale guillotina Si nada está contigo Dale guillotina, dale guillotina Si quieres que la gente me hace contigo Dale guillotina, dale guillotina Dile de que tu ruido se ve contigo Dale guillotina, dale guillotina